Hay una diferencia entre los seres humanos que triunfan y los que se quedan en la medrioquidad. Los primeros tienen un plan para guiar su vida y los segundos son como una hoja al viento. Van en la vida donde el viento los lleva y al final de sus días, cuando el viento cesa y la vida se va deteniendo, entonces voltean y no encuentran más que fracaso. Así, ¿quieres terminar tus días? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces decide iniciar una aventura en donde te lleve a la felicidad. ¿Sabes cuáles son los principios que deberás tomar en cuenta en tu plan de vida? Enfócate en quién eres realmente. Estamos con Nicole Serrato. Ella ha sido la alcaldesa niña aquí de La Ceiba desde los 6 años de edad. Ahora con 13 años tiene su propia fundación y ha sido la portavoz de UNICEF aquí en Honduras. Con permiso. Hola. ¿Tiene mucho gusto y? Mucho gusto, Boraima. Boraima, original los nombres, ¿Va? ¿Y cómo se conocen ustedes tres? Pues ella nos conocimos en la escuela. ¿Cómo era Nicole cuando la conociste en tercer grado? Tranquila, estudiosa. Excelente, grandes amigas, ¿Va? Sí. ¿Le da pena? ¿Y nada que ver con su hija entonces, Johnny? No, 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 nada que ver yo. ¿Tiene que enseñar a su papi cómo hablar en frente de la cámara, Nicole? No, no, me da miedo la cámara. Es nervioso. Nicole puede hablar como que si fuera una gran abuelita, con mucha experiencia, pero ya sabemos que ella apenas tiene 13 años. Hola amigos de las redes sociales. Hoy comenzaré a alzar mi voz para lograr que brinden una educación diferente. Pero necesito el esfuerzo y apoyo de todos ustedes, para exigir que se brinden la mejor calidad educativa posible, a todas las niñas, niños y adolescentes. Porque comenzaré uno de mis propósitos, porque somos la nueva generación de líderes que gobernaremos nuestro país. ¿Cuánto jugaba? Sí. Ya no va, ya no. Ya no, ya no. Ya está más grande. Wow, mira, tenía baterías. Aquí estamos con la bicicleta de Nicole, no tiene pedal en un lado, a ver cómo ella lo hace. No tiene aire tampoco. Es hasta difícil, pero bueno, hice mi intento. ¿Y esa es la mascota, Nicole? Mi perro Scooby. ¿Scooby? Sí. ¿Scooby? Hola. Estirando. Hola, mucho gusto, bienvenido. Me llamo hermano de Nicole. Sí. Se ve muy interesante, que de repente hay un salón de belleza. Sí, yo soy estilista. Estilista. Aquí también es donde también es belleza Nicole cuando sale a los eventos. Tiene la mejor estilista de Honduras. ¿Cómo te hace eso? Aquí y después cuando. Vamos a prenderlo para ver cómo es. Un día de estilista. Cuando está mojado el pelo así entonces uno empieza a secar así. ¿Y quién te enseñó todo eso Nicole? Mi mamá. La mejor maestra. ¿Cómo es la sensación ahora? Me siento como nueva. Eso. ¿Tiene nombre? No, no les he puesto nombre así. Pongale chinfujima a esto. Chinfujima. Este es pez dorado. Y entonces ellos ahí comen. Aquí estamos con Diana, la mamá de Nicole. Cuéntanos cómo comenzó el salón de belleza aquí. Estudié en la academia Jennifer Salón. Hace ya 10 años. Pues cuando empecé primero empecé con un espejo. Como siempre empieza desde abajo. Nicole es muy famosa porque ha estado en las redes sociales. ¿Desde qué año Nicole? Desde que tengo mis 6 años de edad. A ver amor, cómo creíamos y cuándo ya no tienes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole Serrat. Tengo 8 años. Y soy presentadora de un programa de televisión. Que se llama El Tando a Papá, el canal 45 TV. Y también soy periodista con responsable de TSI Honduras, de Canal 3, de Televisentro, de Convida y de UNICEF. Y también soy bailarina de ballet, de la Escuela La Fibra Ballet Center. Tomo clases de modelaje, pasarela y fotografía. Y soy reina del porvenir, de la feria El Porvenir Atlántida 2020 y 2017. Bueno, que tengo 7 años con un currículo más, ¿eh? Y también le ayudo aquí a mi mamá con los quehaceres de la casa. ¿Es bueno ella con los quehaceres de la casa? Sí, ella puede cocinar. ¿Ya puede cocinar? Sí. ¿Qué puede cocinar Nicole? Puedo cocinar de todo ya, los desayunos, almuerzo y cena, de todo. Las típicas bailadas también. Johnny, como pudimos ver ahorita, la capacidad oratoria de su hija es de otro nivel. ¿De dónde nacen esas palabras mágicas de ella? Yo lucharé por una educación que nos inspire a dar respuesta clara, oportuna y eficiente. Para que nuestra patria continúe luchando para disminuir la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la falta de oportunidades para el crecimiento personal. Parte de mi familia y parte de la familia de mi esposa. Tampoco hay una periodista, como digamos, porque ella la catalogaron como la periodista infantil e influencer más joven de Honduras. Esta es la corona que gané como embajadora mundial de Minimis 1 Internacional. Gran privilegio tener esto en la mano y también vamos a ver cómo es la sensación con el permiso de Nicole. Sí. A ponerlo en la cabeza. Ay, se verá que tengo una cabeza muy chiquita. ¿Cómo va mía, chicas? Bien. Nicole, cuéntanos de algunos de estos premios. Este es de Minimis Honduras, que este lo gané cuando tenía 9 años de edad. Este es para el de Niña Alcaldesa de la Ceiba. ¿Y cómo llegó a ser la Niña Alcaldesa de la Ceiba? En Canal 7 de la Ceiba empieza a dar consejos a los niños. Y les quiero decir que yo quiero cambiar la dinámica que a lo largo se ha venido caracterizando en un adultocentrismo. En el sentido de tomas de decisiones y pensamientos propios que han estado enfocando solamente en los adultos. Con un claro desconocimiento de la participación necesaria de nosotras, las niñas, niños y adolescentes. En aquellas tomas de decisiones que han venido afectando en nuestra educación, salud y bienestar psicológico. Y también de manera importante en la comunidad donde vivimos y en nuestro diario vivir. Como persona que no tuvimos la oportunidad de ser escuchados. Esto también fue para la embajadora de la niñez. Esto me lo dieron cuando fui al estadio de aquí de la Ceiba a dar un mensaje para toda la juventud. Habían más de 35 mil jóvenes. El estadio, bueno. Y yo nerviosa porque la niña pequeñita fue. Vamos a ver dónde haces los en vivos. Eso es para hacer ejercicio, Nicole. Sí, es para hacer ejercicio. ¿Quién lo hace? Mi papá. Con permiso. Sí, bueno. ¡Wow! Aquí está la bandera que me coloco a veces. ¿Y siempre ese ventilador enfrente o cómo es? Entre esos ves como que se está cayendo esto. Sí. Ve, así grabas utilizando esto. Bueno, aquí pongo el celular. Sí. Me meto pues a la página de Facebook. Aquí pues ya se hace la transmisión en vivo y así comienzo a hablar y pues a dar mis consejos. Ella cuando estaba pequeña se ponía hablando frente al espejo. ¿Memorizaba todo? Sí, una mente retentiva. Actualmente somos las niñas, niños y adolescentes sin futuro. Sin visión, sin propósito. Yo lucharé por una educación inspirada en el talento, habilidades, aptitudes. Basado en ser un empresario. Y que hasta este momento solo nos enseñan a ser trabajadores y no emprendedores. Yo por ejemplo si doy como una oración, tal vez después de 30 segundos ya como que, ay no sé qué más decir, como que me acaban las palabras. Así como que fluyen las palabras. Yo como le digo, solo esa experiencia ya como desde mis 6 años estoy. Desde la cabeza nacen todas esas palabras. Yo como me gusta leer también. ¿Tienes como memoria fotográfica o algo? Sí. Se ponía a estar entrevistándose ella misma, pero con diferentes personalidades. Yo desde mis 6 años siempre quise ser periodista. Yo me ponía frente al espejo con un peine así a hablar. Y entonces ellos me preguntaron si quería ser periodista o algo así. Entonces inicié en 45 TV. Tenía un programa que se llamaba Educando a Papá a mis 6 años de edad. Y los invito a que fomentemos los valores cívicos y patrón. Que nos comprometamos con el crecimiento de nuestra nación. Que celebremos con mucho fervor. Ya que estamos viviendo momentos trascendentales. Donde también a nosotras las niñas, niños y jóvenes de nuestro bello país Honduras. Se nos está dando la oportunidad de participar y defender nuestros derechos. Atrás de mí hay muchos niños que están sufriendo en este momento. Y también quiero reflejarles al que sí se puede y no decir no puedo. Pero también nos ayuda a colaborar y a contribuir a la sociedad y ser personas de bien. Que Dios les bendiga y que viva Honduras. Se ponía algo ahí, ya era una a una. Y ya después se lo quitaba y ya era la otra muchacha. Y estuve en varios canales de televisión en los cuales... ¿De los 6, 7, 8 años? Sí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta ahorita. Cuando mirabas eso, ¿qué te sentías de padre de familia? No se siente alegre, pero ahí yo decía, ¿qué hago? Porque yo no sé nada de eso. ¿Cómo lo oriento? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú cuando piensas en Honduras, en qué piensas? Yo digo que es un país que tiene mucha cultura, es turístico. Sí se caracteriza mucho por la delincuencia a veces. Y es algo en lo que me gustaría cambiar de Honduras. Ya no más de quedarnos callados ante la violencia, los maltratos, la explotación, el trabajo infantil, los abusos y peligros que nos amenazan. Yo alzo mi voz para que nosotros mismos busquemos nuestra protección y podamos jugar, reír, soñar y ser felices. Yo les digo algo, en algunos años vamos a tener buena presidenta aquí en Honduras, que se va a llamar Nicole Cerrato. Nicole, veo algo interesante, un trofeo de fútbol. Juegas pelota. A mi hermano le gusta jugar mucho pelota, ellos se ponen a jugar ahí con los vecinos. Excelente, y también miramos que a Nicole le gusta. Ranchitas. Vamos a ver, los lentes de Nicole. Aquí los lentes. Hola mi gente, soy Nicole Cerrato. Pero se ve como que está fallando ese monitor, como que se ve un poco obvio. Sí, es que a veces se pone así porque como ya tiene bastante tiempo. Ya tiene, y la compu también. Bueno, estas las compramos hace como cuatro años. Hace cuatro años tiene cofal. Sí, cofal. Por los golpes. Sí. Eso es solo para el estudio, o quien duerme en esa cama allá. Ah, ahí están ellos, ellos acostados viéndote así. Sacrifican su propia privacidad para que su hija pueda tener un lugar para sus transmisiones. Vamos a conocer la habitación entonces de Nicole. Vamos a ver qué tal desorganizado es. Wow, está muy organizado Nicole. Sí, siempre está. Sí. Ahí tengo las iniciales de mi nombre, que son Nicole Cerrato ahí. Pura discoteca. Sí. Ah, sí, esa es una máquina para posturar, que mi mamá la usa, con algunos maquillajes. Aquí fue cuando me nombraron la periodista influencer más joven de Honduras. Ve. Eso es para, fue para... Al fin del día. Estrellita. Es una niña. Estas fueron pues para años nuevos, así y todo eso. Y a veces con mis amigas nos ponemos a reventar. Hay otros que son maripositas también, todo eso. Yo lo que hice es que le compré un micrófono de juguete, ¿verdad? ¿De cuántos años de edad? Ya tenía dos años y tenía el carro, porque ese carro fue cuando tenía un año ella. Ella andaba ahí hablando, se bajaba, se podía modelar así en el carro y hablando con el micrófono. Dos años ya. Dos añitos. Nicole, ¿cuántas personas piensan en Porvenir? ¿Y de qué más conocido aquí? Bueno, aquí hay muchos lugares, así como las piñeras, que es un... ¿Piñeras? Sí, también aquí otro lugar muy turístico es la playa, que aquí pues vienen bastantes personas. ¿Qué es esto aquí? Pues a veces desayuno. Hola, ¿qué tienes de comida? Estaba un pantalito con Anish. ¿Agarra uno, Nicole? Gracias. Bueno, con Nicole vamos a probar nuestra primera comida aquí de Porvenir, salud. Gracias. Bueno, ahorita Nicole va a llevarnos a un lugar muy especial, la playa. Porvenir, ¿es su propia ciudad o espacio de la ceiba? Municipio. Municipio de la ceiba. Sí. Aquí es la piñatería, pues vienen cosas como son para celebraciones, cumpleaños, cosas de búsquiles. Sí, mira, y pues hay varias, uno solo la encarga para que se las haga. Podemos probar de esa leche, ¿cuánto cuesta? 15. ¿Y dónde viene esta leche? Un lobradito. Leche directamente de la vaca, aquí del sector. Eso vale 15. Sí. Digamos que llevamos como uno. No, 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 pero puedo regalar esto. Ah, en serio? Muchas gracias. No hay problema. ¿Usted vende en Porvenir? Tenemos en todos lados. En todos lados. Ya saben, no puedo el lácteo mucho, entonces siempre cargo estas pastillas. Ah, sí. Dice, las personas que quisieran comprar su leche, ¿cómo le pueden comunicar? ¿Cuál es el número? 38, 34, 76, 57. Vengo cuajada y lácteo, pero no ando. ¿Y también usted es fan de BTS? Sí, sí, como le digo, mire. ¡Oh, Dios mío! Sí, te lo regaló. No, gran fan de los coreanos. Bueno, vamos a probar la leche aquí de la ceiba. Salud. Salud. Está muy rica. Sí, está muy rica. Qué fresco. Para crecer más, Nicole. Sí. ¿Qué tipo de pescado tenemos? Tulila, yáranos, galales, rubrel. ¿Cuánto vale esto? Por cierto, 200 de la cerca. ¿Todos esos 200 lempiras? ¿Cuál es el pescado que le gusta a Nicole? Cualquier. Vamos de todo aquí. Bueno, vamos a comprar uno de esos. La cena de Nicole. Párrelo. Sí. Hola. ¿Todo bien? ¿Te gusta? Nicole y la bolestia, ¿crees que pueden tener esto en la refri? Sí, guardado. Nicole, aquí hay mototaxi, ahí hay mototaxi. ¿Para dónde van esos mototaxi? Nosotros agarramos una mototaxi y le decimos que vamos a ir a la playa, pues nos llevan. Sí, sí. ¿Cuánto cobran? Los adultos creo que como 15 y los niños 10. Y las niñas que hablan como adultos, como tú, ¿cuánto te cobran? Bueno, es lo mismo. La misma niña. Aquí es la zona viva, mejor dicho. Aquí se ve mucho ambiente nocturno, aquí. Sí, ahí pues en la noche hay en el bar y ahí llevan algunas personas a bailar. Se pone buena en la fiesta. Veo que aquí hay car watch y barbería. Mientras que están lavando el carro, puede cortar el pelo. Sí, o sea, si usted trae carro. Dos por uno, dos por uno. Culperías que venden ropa también, dice. Y Nicole, ¿esta es ropa americana o hondureña? Es de aquí de Honduras. Aquí de Honduras. Vamos a comprar allá a la ciudad de Las Vegas. ¿Esto es parque o parte de la casa de alguien? No, esto es parte de la casa de alguien. ¿En serio? Qué homenito. ¿Cuál es el mejor pan de los tres de aquí, Nicole? Bueno, aquí depende de donde quiera, allá están chimitas, así para comer con café también. ¿Cuánto vale eso? Veintiséis. Veintiséis lempiras por una bolsa entera de galletas. Vamos a probarla. Bueno, agarre una, Nicole. Ok. Uno, ve, mira, Nicole ya comenzó. Es buena para comer, ¿Puedes, Nicole? No, 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 no. ¿Y qué es esto a usted? Semitas. Semitas. Bueno, vamos a darle la misa a Yukon. Hoy sí le dije que va a comer hoy. No, no. Semitas, ahora va a esperar, ¿Va? Sí. Bueno, uno, dos y tres. Muy bueno. Es más duro, es más suave. Muy amable la gente de aquí, de por venir. Nos han regalado leche, pan, muchas cosas. ¿Qué es eso que están construyendo? Es una cancha de fútbol, todavía faltan muchas cosas. Wow, pero qué macizo va a quedar esto. Este centro comunal es para así realizar actividades o eventos. Es un mini super food, penden ropa igual. Esa es la foto de policía, Nicole. Sí, le están haciendo anexo. El de frutas. Sí. ¿Cuánto vale la sandía? Cuarenta litros. ¿Cómo se sabe cuál es una buena sandía? Esta está bien para que la cortemos así. Ahí trae el cuchillo para cortarla. Vamos a ver si escogió bien. ¿Ella conoce a Nicole? Sí. Gran cuchillo es usted. Sí. Vamos a ver si la sandía que escogió Nicole salió bien, ¿sí? Qué dulce. ¿Cómo se hace sentir usted que alguien como Nicole creció aquí en Porvenir? Nosotros como comunidad no nos conocía el mundo gracias a una niña que pudo ir a representarnos a México. Representando con mucho orgullo por venir. Por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Este señor que nos vendió el pescado. Sí, muchos señores de aquí. Aquí ya están los pescados, apoya el H. Sí. Cuéntanos de este edificio que está atrás del muro. Bueno, ahí ya son la escuela. ¿Aquí estoy yo o sí? Sí, desde primero he estudiado aquí y ahorita ya salí y estoy en el colegio, en el instituto. Ahí está la municipalidad donde está el alcalde de Porvenir. Aquí enfrente de la cancha. ¿Él es bueno para jugar fútbol, el alcalde? No, no. No mucho. Ajá, bueno, pues. En la mayoría de las ciudades en Honduras, enfrente de la municipalidad está el parque, el negocio. Aquí en una cancha de fútbol. Sí. Así que son buenos para jugar aquí en Porvenir. Sí, siempre hacen jugadas, hacen las noches. Cuando los de Porvenir juegan contra los seiveños, ¿quién gana? Bueno, ahí a veces ganan los de Porvenir, a veces los seiveños y también de diferentes comunidades. Juegan, vienen a jugar, sí. Ahí estamos en el parque aquí de Porvenir, es bien bonito. La iglesia católica, con un gran palo de mango. Sí, acá. ¿Y cuál es tu fruto favorita, Nicole? Bueno, a mí me gusta mucho el mango, la sandía, la marzana, la pera, de todo. Todo lo que es fruta. Sí. Y las ranchitas también. Sí. ¿Cómo están, Sandra? Ay, ay, ¿cómo estás? Ay, sí, mira. Ella es doña Sandra, ella tiene un sobrino en el cual él me ayudó a hacer los vestuarios y me preparó así para concursar en el Minimis Honduras como las personas que él estaba mostrando. Comprarlo así es demasiado caro. Sí, entonces él me patrocinó con algunos vestuarios. Tuve un choque, estuvimos pidiendo una recaudación de dinero para la operación de él, pero gracias a Dios está un poco ya mejor. Sí, sí, hay un pato ahí también. Sí, hay patos, gallinas. Aquí estamos en el kinder donde estudió Nicole. ¿Qué memoria tiene del kinder? Bueno, las maestras siempre fueron muy buenas conmigo. Bueno, como le contó mi mamá, yo ya vine aprendida al kinder siempre así. Ella lloraba porque no quería el kinder, porque ella quería estar en la escuela, porque ella sabía todo. Había auto aprendido todo del kinder. Algún saludo a su maestra del kinder. Sí, le saludo a mi maestra ya que fue muy buena conmigo y también a las maestras actuales porque no son las mismas que están. ¿Qué hacen con esas ovejas? ¿Son suyas? Sí. El granado viene. Ella las pasa riendo. ¿Y qué haces con esas ovejas? Bueno. Se comen. ¿Se los comen asados? Sí, y fritos también. También tienen caballos. ¿Caballos? Sí, viene de Santa Elena en El Salvador. Santa Elena en El Salvador. Sí, de allá es esta miel. Sí. ¿Cuánto vale esta miel? 160 le vale. ¿Y por qué de tan lejos viene esta miel? Es porque ya se comprendió que aquí en Atlántida hay chubascos, aquí no hay miel. ¿Aquí no hay miel? No. Demasiado. A las mismas alejas se comen la miel y esto porque allá son seis meses de verano. ¿Seis meses de verano? No, seis meses de verano producen la miel. ¿Ese miel es buena usted? Buena miel es buena miel. Sí, sí, sí. Para comer con pan, con galletas, con panqueques. Bueno, vamos a comprar una entonces, espinacas. Espinacas. Eso son, ¿Puedo? Muy bueno para comer. Eso, ¿Puedo una para comerlo con? Sí, 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 para ensalada. Para todo. Para la miel, con la miel vamos a usar. Sí, sí, sí. Probar la espinaca con miel. Mira, saludable y dulce, las dos sensaciones. Esto uno lo compra en el súper, si él le tiras una bolsita. Y aquí, gratis. Mira aquí, gratis. Espinaca Hondureña, miel salvadoreña. Jégula, salud. Sí, qué bueno. Un nuevo invento aquí en Porvenir. Esta es laguna. No, esta es laguna. No es laguna. A veces como llueve bastante, se viene. Wow. Se vende esa propiedad, dices también. Sí, se vende. A veces ahí, pues, pasan los caballos. Bueno, ya llegamos a las playas aquí de Porvenir. Pueden ver los restaurantes, una cancha de básquetbol. Sí, allá atrás. El mar Caribe. Aquí en la playa de Porvenir, ¿qué días de la semana o del año viene la gente? Cada ciento del año vienen más los sábados o los domingos. Los fines de semana. Los fines de semana. Cuando son vacaciones, vienen más vacinas. Se llena aquí. Sí, sí, sí. Ahora Nicole va a mostrarnos cómo funciona el colombio. Ahora tiene que balancear aquí. No cae en el palo, va? No. Muchos bares aquí. Después no ponen la fiesta en la noche aquí, va? Sí, después de ver los sábados y después cuando más viene la gente. ¿La vaca de Porvenir le gusta la playa también? Sí. Como cuántos restaurantes y bares hay aquí en la playa de Porvenir? Como unos diez. Sí, algunos bares ahí también donde venden comida, allá venden mariscos como son camarones o pescados. ¿Cuál es su marisco favorito, Nicole? A mí me gustan mucho los camarones y los camarones. Sí, también venden caracol. Caracol también, sopa de caracol. Y meten en la playa las vacas. Bueno, al mar no, porque la corriente es más fuerte. O sea, aquí en Porvenir, hondureños, japoneses, vacas, todos son bienvenidos. Cuénteme Diana, dice que aquí se une el agua dulce y agua salada. Sí, agua salada. ¿De dónde viene el agua dulce? Viene de. De pico bonito. Sí. Pero Diana, ustedes que viven aquí en la orilla de la playa, se aburren de la playa, ya casi no vienen o vienen siempre? Hay veces que venimos los domingos, pero no es que todos los domingos. ¿Verdad que no? Sí. Aquí miramos otro restaurante, es de los más grandes de aquí. Es también el más antiguo porque siempre ha estado, entonces aquí viene la gente a disfrutar de la comida. Puro marisco. Una adolescente como tú, Nicole, ¿qué tipo de programas de tele, Netflix, películas, mira? Me gustan bastante así los dramas que hacen en Corea, en Japón. ¿Drama coreana? Sí, me gusta mucho tal vez la historia que le pone. Sí. Hay una historia que me gusta que se llama Love Alarm, pues miro películas también estadounidenses. Ok. ¿Y BTS? Sí, a veces escucho BTS así, pero me gustan más las canciones en inglés. Sí, aquí en Honduras, BTS, Blackpink, Justin Bieber y Bad Bunny. Sí, son los que más populares. A veces miro a gente de anime como quieren. ¿Anime? ¿Qué tipo de anime le gusta? Demon Slayer. Primero vivía en la selva y después vinieron a vivir. Yo nací en San Pedro. Oh, naciste en San Pedro Sula, sí, sí. Aquí en el Porvenir, nos estamos viviendo aquí desde creo que de dos o tres meses tenía cuando vine. Estoy viendo que aquí en Porvenir, a la orilla del mar, aquí está el mar, hay muchos lotes por venta. Creo que algún día va a haber bastantes hoteles y restaurantes aquí porque es bien bonita la playa. Hoy ha estado bien nublado y lloviendo, entonces no se puede ver tanto los colores del agua. Y aquí me imagino que para comprar una casa, un solar es más cómodo que en la selva. Sí, claro. Bueno, bueno. ¿Estás trabajando en alguna artesanía aquí? Un montón de papás que quiero. Quiero ver pelotas dentro de ustedes. Por favor, con un cumpier. Cumpier. Si quiero ir a nadar en este. Oiga también. ¿Y ese cayuco es para ir a pescar? El nuevo israelí. Israelí. Marinero. Marinero. No es más que Colombia. Agarro langostas. Agarro langostas. Bueno, bueno. Buena camisa, cambiamos. Un tema que quería tocar es que hay mucho bullying cibernético. Y hay muchos jóvenes que se ponen deprimidos de eso. ¿Qué ha sido su experiencia en eso? En las redes le critican a ella que estás muy pequeña para hacer eso. Yo digo que no se deben llevar porque hay muchos jóvenes que han estado deprimidos. Sí, hasta comparándose con otras personas en esa cuestión de las redes sociales. ¿Cómo se hace para no caer en esa adicción de las redes? Se deberían enfocarse más en estudiar, en ayudarle a sus padres. Hay muchas personas de apellidos famosos. Cuando tienen que competir con ellos y a veces, como dijo su papá, que les miran diferente. ¿Cómo es la sensación? Cuando tienen un apellido adinerado, en veces hay estancamiento. Les quiero decir, que apoyen el talento infantil, sin ver el apellido o decir, es hijo de, vean la voluntad, talento y capacidad de nosotros. Sería un honor para mí si alguno de ustedes comentara y me hiciera alguna pregunta de lo que piensan. El dinero no va a hacer más a otra persona solo porque usted lo tenga. Y es algo también en lo que he aprendido como a vivir. Esos buses van para la Ceiba a Porvenir. Sí, está de Ceiba a Porvenir y de Porvenir a la Unión. Como nos miraban a nosotros, bajaron el bus. Fueron a los eventos en bus públicos, bus de ruta y la gente le miraba eso y discriminaban. Imagínense como padre uno se siente mal. ¿Cada cuánto tiempo viene? Ahorita hay dos, pasan casi a una hora después o una hora y media. A ella se le ha despertado eso de quitar el racismo, de quitar la discriminación social. Ella lo vivió. No importa en qué lugar nacimos, cuál sea el color de nuestra piel, religión o qué idioma hablemos. Nosotros somos la nueva generación de líderes y ya sabemos nuestros derechos y deberes. Yo alzo mi voz por la igualdad y poder tomar nuestras propias decisiones. Exigimos que nos tomen en cuenta, que nos vean, que nos escuchen y que nos entiendan. ¿Cómo hace para poder apoyarla económicamente así? De aquí lo del salón, porque realmente no hay otra forma. Y Nicole, su mamá que tanto se ha sacrificado por la familia, hace un poco abrió el salón de belleza. Cuando abrieron ese salón, ¿cómo te sentiste por su mamá? Yo me siento muy bien, ya que es un apoyo que ellos me han estado dando. Igualmente le agradezco por el sacrificio que han hecho con nosotros. Bueno, ahorita vamos a conocer la obra de la Fundación Nicole Cerrato. Ahorita estamos donde Ingrid, que es una muchacha que tiene un hijo en el cual tiene 3 años de edad. Y él padece de convulsiones desde su nacimiento, entonces ella necesita realizarle cirugías y exámenes. Y ahorita le vamos a entregar una donación. Aquí le entrego la donación que le hicieron unas personas de las redes sociales que le están dando a su hijo. Cuando a él le da fiebre, pues él empieza a convulsionar, ¿verdad? ¿Cómo le hace sentir que una niña de 13 años ya tiene una fundación ayudando a varios niños aquí en Honduras? Uno se siente pues alegre, pues sabe que puede tocarla a ella como ayuda, ¿verdad? Aquí está Nicole con Julio, bien tímido. Ella con todo su corazón, utilizando sus redes, recaudo dinero para ayudar a Julio que padece de convulsiones. Así que esto es uno de los proyectos de la Fundación Nicole Cerrato. Varios proyectos en nivel nacional lleva a ella ayudando a los niños aquí en Honduras. Les invito a que apoyen a esas personas que de verdad lo necesitan porque uno no sabe por las situaciones que ellos han pasado. Ingrid, con la donación, ¿qué va a hacer para el niño? Por los momentos, te lo voy a guardar porque no sé, a veces hay medicamentos en el hospital y a veces no. A veces no hay medicamentos. A veces no hay en el hospital y me toca comprarlo. Bueno, por el medicamento de Julio, ¿sí? Julio, está ahí, ¿va? Cuídese. Aquí atrás de mí, Nicole está entregando una donación y está agradeciendo al donante. Así que hay mucha transparencia en la Fundación. Mucho trabajo que tiene que hacer con ella. La Fundación le nace a ella, ella es lo que quiere hacerla, pero para eso se ocupa un recurso muy grande. Se ocupa patrocinadores, se ocupa gente que colabore. Nicole, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita pues estamos en el Instituto Oficial del Porvenir. Aquí es donde voy a asistir este año ya. ¿Qué grado, Nicole? Yo ya voy a octavo, a octavo grado, así con mis amigas, ellas van a mí. Ya una gran señora ya. Sí. Hasta su propio tanque de agua. Hay varias secciones. De día y noche, algo así o? Sí, está en la tarde de 12 a 5 de la tarde y de 5 a 10 de la noche. Incluso participó en matemáticas, en las limpiadas aquí. O limpiadas de matemáticas. Matemáticas, ha ganado concursos de lectura. Mañana vamos a venir acá y vamos a limpiar. Sí, y a limpiar aquí porque como ven está un poco sucio, ya que tenemos dos años de no venir acá. Vamos a ver qué es lo que estudian los alumnos de aquí. Matemáticas, séptimo grado. Es el nivel suyo. Sí, bueno este fue el del año pasado, ahorita voy a octavo. Números positivos y negativos. Esa es la matemática que aprendí. Eso es lo que aprendió. Sí, bueno ahorita esto es para los que se han quedado en recuperación porque se han estado bien y yo, bueno, pasé el año. Pasó el año entonces. Nada de recuperación. No. Vaya, está bueno. En las escuelas nunca te han hecho como bullying por ser diferente. Deja de ser la víctima torturándote por los efectos que percibes en ti. Aprende a valorar tus virtudes y cualidades. Comienza a vivir con el derecho de ser feliz. Haz caso a tus sueños. Tus sueños representan tu visión. En ellos verás logrado lo que ahora parece imposible. En la imaginación no hay imposible. No hay retos que no pueda vencer. No hay muros que no pueda revivar. Tu imaginación tiene el poder de ser y hacer tener lo que quieras. No, más bien algunos compañeros míos y compañeras me han ayudado así. Me dicen que les gusta lo que yo hago. Es más, me siguen en mis redes sociales. ¿Nunca has peleado con alguien? No. Creo que es fuerte. No, sí, claro. Para defenderse de eso ya es algo diferente, ¿verdad? Cuando miras a un bullying, ¿cómo se hace sentir? El bullying existen tres tipos de personas. El acosador, la víctima y también el observador que es el que mira. Pero yo digo que deberían de ser algo al respecto igual. Los maestros deberían de estar más al pendiente de sus alumnos para que no haya problemas como estos en sus escuelas. Cuando Nicole sea presidenta de Honduras en el colegio, yo sé que los directores van a estar bien orgullosos que salió aquí de por venir. ¿Por qué decidiste apoyarla tanto desde la pequeña edad que tenía ella? Porque yo también desde pequeña tuve bastantes sueños y a veces también por la economía de los padres de uno no se pueden cumplir, pero ahora yo siento que hay como más facilidad que en los tiempos de antes. También, bueno, porque lo que a ella le gusta es el periodismo y hoy con la tecnología es más fácil porque solo se compra un teléfono, una cámara y ahí se va. Entonces, porque yo quiero que ella sea mejor que mi vida. Imagina lo que significará para ti empezar a tener la misma clase de sueño que tu creador sueña para ti. Y para el planeta, los sueños son las piedras de toque de tu carácter. Tus sueños determinan quién eres y qué es lo que te importa. Tus decisiones determinan la dimensión de tu alma. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para soñar. Si estás muy presionado y deprimido para poder tener grandes sueños ahora, proponte una visión pequeña. Yo he aprendido que si avanzo confiadamente en dirección de mi sueño y trato de vivir la vida que he imaginado, me encuentro ocasionalmente con un éxito que antes era un sueño. Y tú que comenzarás a escribir en tu hoja en blanco. Haz caso a tus sueños y serás una persona exitosa. Además de ser periodista, cuando piensan en su futuro, piensan en ser alcaldesa, presidenta. Bueno, yo he pensado hacer muchas cosas. Como le digo, me gustaría ser presidenta de Honduras para hacer un cambio en nosotros. También me gustaría ser actriz, modelo y tengo muchas ilusiones que yo sé que las voy a lograr y algunas las he logrado ya gracias a Dios. Mire quién iba a saber, un día estaba viendo sus videos y ahora estoy aquí con usted. Va a ser la primera presidenta hondureña que es fanática de BTS, de Justin Bieber y mucho anime. Cinco minutos de la casa de Nicole. Estamos en una finca muy interesante. Nicole, ¿Dónde estamos? Ahorita estamos aquí en las piñeras, como le mencionaba, este es un trabajo que tiene muchas personas. Mira, a veces pasan camiones y le regalan a las personas también las piñas cuando ya están grandes. Ya tienen muchas, sí. Johnny me estaba diciendo que la historia del porvenir nació de la finca de piña, dirigido por Standard Fruit. Es una piña muy buena, muy rica. Las casas que miramos en porvenir son construidas por Standard Fruit. Al principio, sí. Y me dijo que su casa también donde están viviendo ahora era de Standard o? Sí, era de Standard y ahí estamos nosotros alquilando. Estos son listos, ya que los veo en bolsas grandes. Ya están más grandes. Están bien grandes, bien grandes, sí. Mira, así nacen las piñas, bien pequeñas. Así termina ya muy grande, esto está listo para una buena piña colada. Hablando de aquí, precaución, constante tránsito de equipo agrícola. Aquí atrás de nosotros está pasando uno. Bueno gente, ahorita estamos en la ciudad de La Ceiba con Nicole, Koraima y Karen. ¿Qué es lo que comen los adolescentes aquí en la ciudad? Un abrazo. Lo que sea. Purguesa, pizza, pollo, baleada, todo. 101. Estoy bien caliente hoy. Tres grandes amigas que crecieron juntos en porvenir. Salen así juntos, bromean juntos, así como todas las adolescentes aquí de Honduras. Ya pueden ver, están actualizando sus redes sociales, su Instagram, su Facebook, todo. Mientras que las niñas están jugando con la mamá de Nicole, vamos a probar el palito que es. Salud. 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 Ya que no puedo la pizza, no puedo la pizza. Esa alepeño pica mucho usted. Más o menos. Más o menos. Bueno, más o menos, vamos a ver si es verdad. Yo creo que solo una vez después de la entrada, así que hay que llenar el plato. Ok, creo que estamos listos. Mira, ¿qué tal el pan, chicas? Está rico. Rica. Esto es con churro. Con churro, nice. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pizza? Muy buena. Ahorita estamos de nuevo en la ciudad de La Ceba. Vamos a conocer las calles un poco con Nicole. Estamos conociendo la tienda ya que ella le gusta participar en el concurso de belleza. Aquí se ve que bastante tiempo tiene de estar aquí. ¿Cuántos años tiene la tienda? Tiene cien años. ¿Cien años? Sí. ¿Qué? Ella está remodelando año a año. Todos los que compiten en el concurso de belleza vienen a poner los vestidos aquí. Sí. Nicole, que tiene tres años, quiere ser Miss Universo un día. Creo que va a poner un vestido aquí, ¿verdad Nicole? Sí, aquí tiene bastantes diseños. Y pues me gustaría sí participar. Eduardo Sabla, como ese que es el que instruye en todo el modelaje. Hace muy buenos diseños, como ves. Mira. Bien elegante. Tonalidades, colores. Buenas, mangos. ¿Esto qué es, amigo? Esto es vinagre. ¿Vinagre? Sí. Gracias. Gracias. Muy bueno. Yo creo que es muy ácido. Mira el vinagre, vinagre rojo. Nicole, ahorita estamos en el centro de la ceiba y algo que quería buscar es calcetines. Mira, ahí podemos buscar aquí en el mercado. Aquí, mira, ahí venden. Ahí venden. Hola. Había venido aquí a esta tienda, Nicole. No, pero sí andado por todas estas partes. ¿Cuánto vale? Esa es la tienda. Esa es la tienda. Bueno, ya conseguimos rápido con la ida de Nicole. Ahorita con Nicole vamos a sorprender a la mamá de ella a comprarle algo, un artículo que necesita en el salón de ella. ¿Lista? Sí. Sí. Bueno, pues, sorpresa, ¿sí? Sí. Secreto. Dale, pues. Gracias. Este era bonito. ¿Cuánto vale eso? Veinticinco litera. ¿Y esto qué son? Esos son lápiz. ¿Para? De ceja. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Veinticinco también. Estamos pastillas para el estómago. ¿No tiene? No. ¿Sombra? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Este vale cincuenta. ¿Así es? Sí. Huele rico, ¿ah? Me siento como mujer. Cosas que usan las mujeres. Yo no conozco qué queso. Nunca he tenido que comprar ni gastar ni un lápiz en eso. ¿Y este es para las cejas? ¿Este es para las cejas? Sí. ¿Cuánto vale? Cincuenta. Gracias. Diana, una sorpresa de parte de Nicol y yo. A ver. Ella tiene algo, ella lo comparte con su hermano. También le hemos enseñado eso. Y eso le digo yo a él. El día que yo falte hija, le digo, solo van ustedes dentro. Si vos tenés, tienes que darle a él. Y si él tiene, él te tiene que ayudar ahora. Ahorita vamos a sorprender a Steven, el hermanito de Nicol. Con un pequeño juguete. Vamos a buscar un juguete juntos ahorita. Una gran sorpresa. Aquí encontramos muchos juguetes. ¿Y los dinosauros? Cuenta. A él le gustan mucho los dinosauros. ¿Cómo cree que va a reaccionar a su hermano? A él le gusta mucho jugar así, sí. Bueno, vamos a sorprender a Steven. Steven, tenemos una pequeña sorpresa de parte de Nicol y yo. Un juguete para usted. ¿Sí? Bueno. Me había fijado que Johnny, el papá de Nicol, tiene como un pequeño tos. Así que vamos a buscarle té para que le caiga bien, ¿sí? Para hacer té. Para hacer té, mamá. Para alguien que tenga tos. Tenemos el jengibre y la manzanilla. Perfecto. Muchas cosas que no sé qué son. ¿Interesante? La falda del amor, es que es interesante. ¿No es para brujería o no? No lo sé, nunca, nunca lo es interesante. Pero parece que sí. ¿Qué es? Son saumelios para quemar. Son fragancias para su hogar, son afrodisiacas. Afrodisiacas. Sí. Oiga. Deme 10. Tenemos la manzanilla para los quesitos, mira. Sí. Tenemos el jengibre y tenemos el eucalipto también. Ok, sí, vamos a comprar eucalipto, jengibre, manzanilla. Atrapasueña se llama. ¿Cómo hacía atrapasueña esto? Y después se le llama atrapasueña para atraer como la buena suerte. El indio americano hacía esto. Mira, lo fabricaban naturalmente los indios americanos antes. ¿Y le trae buena suerte? Lo ponían en las entradas de sus puertas para buena vibra, los atrapasueños. No, aquí hay cosas que nunca he visto, la verdad. ¿Cuántas veces al mes vienes a la ceiba, Nicole? Bueno, he venido muy seguido a la ceiba, a veces casi todas las semanas. ¿Y ayuda a su mamá para hacer las compras? Sí, cuando venimos aquí a comprar cosas para nosotras, pues ahí elegimos. Con esos grandes brazos. Sí. Los productos. ¿Cómo preparamos con el jengibre, eucalipto y manzanilla? El jengibre con la manzanilla lo puedes hacer con un poquito de miel, haces el tecito. En general el eucalipto como es un poquito más fuerte, lo pones a hervir y ahí te haces una infusión, empiezas a transpirar los gases que libera el eucalipto. ¿Cuánto sería? 80 en el piro. 80 en el piro, ok. ¿Tú lo vas a hacer para él, sí? Sí. Vamos a ir a sorprender a Johnny. Johnny, una pequeña sorpresa. Escuché que tenía un pequeño tos, entonces compramos hierbas naturales para que haga té, ¿sí? Para que mejore rápido. Sí, de parte de Nicole y yo, ella fue quien seleccionó los productos. Esto es eucalipto y manzanilla. Está listo. Bueno, de nada. Bueno, bueno. Aquí también tenemos el té de El Salvador que compramos en Porvenir para que Johnny se tome con el té. Sí, para el té de hijo del señor. Sí, ya sabes. Pablo. Sí. Pero de cero a diez, ¿cuánto pica? Pica un cien por ciento. Que usted haga una mordida y yo hago una mordida. No, me voy a enchilar por terreno. Así es de fuerte, entonces. ¿Lo pruebo, chicos? Ahora dice Johnny que no. Lo pruebo, amigo. Gracias, amigo. Ustedes sí son valientes. Eso sí. Hoy te vamos a sorprender a las amiguitas de Nicole, Karayma y Keren con un pequeño regalito. Bueno, Nicole, tú conoces a tus amigas, ¿cuáles son los gustos de ellas? Bueno, le gusta mucho usar aritos. Aritos. Ah, bueno, vamos a buscar un buen par de aritos para ellas. Y creo que para Keren sería una pulsera. Esta es pulsera para Keren y unas argollas para Karayma. ¿Querén Karayma? Nicole y yo tenemos una pequeña sorpresa. Y argollas para vos. Gracias. Bueno, Nicole me ha traído a uno de los lugares más preferidos de los adolescentes aquí de La Ceiba. Nicole, ¿dónde estamos? Aquí estamos en el Mall Mega Plaza. ¿Y Karayma con frío? Sí. Vamos a caminar entonces. Pasando el día con Nicole, me pregunté si algún día el mundo destruiría su idealismo e inocencia. Vivimos en un mundo donde a pesar de todos sus talentos y ese esfuerzo, pocos han apoyado a Nicole como ella merece. Ese día me di cuenta que ella no tenía ni micrófono ni luces para su cámara para hacer sus transmisiones en vivo. Cuando miré que ella guardó en la casa de su vecino los pescados que la compré, me di cuenta que ella vivía sin refrigeradora en la casa. A veces me encuentro quejándome de las inconveniencias más pequeñas de la vida sin saber de que aquí en Honduras existe una niña que con lo poco que ha tenido sigue luchando cada noche con un celularcito desde el rincón de un pequeño cuarto, haciendo transmisiones en vivo para inspirar a todos los niños del continente. Valía la pena viajar hasta por venir, ya que a través de este video el mundo entero puede conocer la lucha de Nicole Serrato y darle el apoyo que de verdad merece. Imagínate que algún día yo tenga voz, un día en que se me oiga, se me escuche y se me entienda. Imagina que un día pueda poner voz a mi mensaje, un mensaje para todo el mundo, para pronunciarme, ser importante, ser visible, estar en primera fila, decirle a todo el mundo lo que siento aunque sea un día. Y ese día es hoy en que cada niño y cada niña alce su voz, porque no puede haber una revelación más intensa en el alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños. Recuerden que mi propósito es orientar a los jóvenes para que no estén en una situación de riesgo social y dejar mi legado de humanismo y solidaridad a las nuevas generaciones, porque somos el futuro y la nueva generación de líderes que gobernaremos nuestro país. Bueno, estamos con Karayma y Keren aquí para sorprender a Nicole con un pequeño regalo. Ya sabe que ella está haciendo sus transmisiones en vivo con un celular sin mucha luz. ¿Cuál cree que puede ayudarla a Nicole más? Aquí. ¿Esto aquí? Sí. ¿Cuánto dice que vale? 1.750. Ok, vamos a llevarlo esto. Muchas gracias. Vamos a ir a sorprender a Nicole, vamos. Tenemos una pequeña sorpresa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Tu futuro encontrará su camino hacia ti. Recuerda que la verdad, a todos los caminos no trates de abarcar demasiado. Toma pasos pequeños en la dirección correcta. No trates de hacer todo de una vez. Dale prioridad a aquellas acciones que tienen mayor impacto a largo plazo. Administra tu mente. Desarrolla diariamente la práctica de la meditación y afirmación. Muchas gracias a todas las personas por su sintonía. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que yo soy Nicole Serrat por una causa y con un propósito.